Y así podemos construir con mando en PC. ¿Quieres saber por qué no te deja construir cuando estás con mando en PC? O sea, vos tenés tu PC, pero le tenés conectado un mando, y Fortnite no te deja construir en tu mando, pero sí en tu teclado. Esto no es culpa de tu mando, es culpa de una configuración interna de Fortnite, como ya lo habrás podido pensar anteriormente, porque seguramente lo segundo que pensaste fue lo de que se te había roto el mando, lo primero que pensaste fue configurar algo mal. Y efectivamente, no sé si lo configuraste mal, o te puede venir por determinada esta configuración, la verdad. Pero quizás sí has tocado algo que no era necesario. Nivel de carga, 60%. Ok, perdón por eso, no fui yo, o sea, fui yo, mejor dicho, no fue de ustedes el nivel de carga. Nada, le vamos a dar a los ajustes, y lo que vamos a hacer va a ser irnos al apartado de control, donde dice entrada, bueno, vamos, ya sabemos que estamos en el apartado correcto. Vamos a buscar la configuración en particular, que la verdad, banken, porque debería estar... A ver, a ver, no la encuentro, boludo, ¿puedes creer? O se llama... A ver, se me cambió el idioma, me parece esto, ¿puede ser? ¡Discúlpenme! ¿Cuándo va a ser un video que haga el perfecto a la primera, boludo, y sin errores, por Dios? Disculpenme, me maríe, no sé, no era la configuración de control. Le pifié, le pifié, la verdad es que tengo que admitir mi error, que no me lo preparé, no me dejé un guión ni nada. Era mouse y teclado, soy medio boludo. Pero bueno, tenemos mouse y teclado, y decís, mata, ¿pero cómo me vas a solucionar un error que tengo con mi control con mouse y teclado? Efectivamente, te lo voy a solucionar, porque acá tenemos una configuración que se llama ignorar entrada de control. Y si vos acá tenés puesto sí, efectivamente va a ignorar a tu control, y vos no querés eso. Entonces tenés que poner en no. Y acá tenés la configuración de fijar un mouse como método de entrada. Si vos acá tenés puesto sí, efectivamente no vas a poder, vas a poder hacer absolutamente todas las funciones del Fortnite, excepto la construcción con tu mando. Seguramente ya hayas pensado, tengo que jugar modo no construcción, no sé qué, para no estar en desventaja. No, bro, simplemente desactivas ambas configuraciones, ignorar entrada de control, y fijar un mouse como método de entrada, y ya te queda perfectamente, podés construir, de hecho voy a prender el joystick a ver si, ya saben que mi joystick está rotísimo, o sea, rotísimo y que está roto, no funciona muy bien, de hecho la cámara se vuelve loca un poco, de hecho ahí mismo el personaje está avanzando solo, yo no lo estoy tocando para nada, ahora lo estoy intentando tocar y no avanza, pero porque es mi joystick. Como pueden ver, puedo construir, construyo medio mal, como podrán notar, porque bueno, estoy en joystick. Evidentemente, yo juego en teclado hace como 3 años, no voy a construir bien el joystick. Pero bueno, con esto, podés solucionar perfectamente esto. Y también tengan en cuenta que, no esté en el modo solo construcción, digo sin construcción, porque ya me imagino, que habrá alguno, que está teniendo este error, y está en modo solo construcción, sin construcción. Otra vez le dije mal, boludo, es tremendo. Estará en modo sin construcción. Y no, obviamente no vas a poder construir en ese modo. Entonces, las soluciones son esas dos configuraciones, y chequear por si acaso el modo en el que estés. Yo diría que a nadie le está pasando esto, pero nunca lo puedo saber. Suscríbanse, le like, activa la campanita, y entren en imata.com para tener todos los videos antes que nadie, full actualizados. De hecho, un día antes se publican en la página. Y por ahí le podrías haber arreglado este bug, un día antes. Lo cual es una bestialidad, simplemente por estar en mi página logueado. Y nada, unita en el Discord. Chau.